No, no es la realidad Me ibas a violar Dicen que la rica no es como la vez Para perderla y dejaré Para ganar y perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Cante y claque en el cariño Tantas veces Baby, si mis almas fueron en vano Y al fin, no hay donde amé demasiado Como yo, como yo Traer mi amor Para ahora, una eternidad Gracias